El 2019 del Paco Berriel que ya la supo ganar en otros años, hoy volvió a aparecer el nombre de Duervo Santos. Y ahí está, con el aplauso del público, excelente marco del público que está ubicado sobre la ruta, está en el punto terminal Santos el brillante, ganador de la prueba. Otro gran protagonista del hombre de Zapican está en el final, ahí está Mick Jagger, Juan Sánchez, aquí está Martín Santos. Viendo al Club de los Amores, está en los 100 metros finales, Eduardo Santos se va para el Fogón de Las Cano, allí está el veteranísimo, joque y experimentado en el final, es el brillante ganador de la prueba. Viene también Nicoletti por la segunda ubicación, brillante Eduardo Santos, que ya lo vamos a tener a Diana. Ahí está Nicoletti, adelante Adriana. Ahí viene Andrés Nicoletti por la segunda ubicación, atención, top. Número 3 para Bala de Plata, entonces la tostada de Andrés Nicoletti. Bala de Plata en el punto terminal de la competencia, eh. Bien, número 14 es Adriana, entonces.